En los últimos años, la ciudad de Pachuca ha sido testigo de diferentes cambios y remodelaciones en el centro histórico. Estos han permitido que la capital tenga un aspecto turístico, así como ha sido de beneficio para los comerciantes. Estas obras siendo para algunos de molestia y tropiezo, poco a poco se han convertido en un privilegio en nuestra ciudad. El equipo de cápsulas informativas se encargó de investigar qué es lo que opina la gente acerca de estas remodelaciones. Asimismo, ellos expresan la necesidad de cambiar y remodelar una de las calles más importantes como es la calle de Guerrero. Si es necesario, pero sobre todo la pavimentación, desgraciadamente tiene mucho tiempo ya y pienso que debe hacerse con orden, que debe programarse, que deben de tener conciencia de que nosotros vivimos del comercio. El mejor momento es cuando ellos lo decidan, menos en diciembre, que recuerden que nosotros necesitamos la clientela en diciembre.